¿Cómo conocéis a RSA? Pues nada, encantaros de estar con vosotros 15 minutos. Supongo que la mayoría conocéis a RSA. RSA tiene un portfolio de varios productos. Hoy vamos a hablar de nuestros productos de detección y respuesta a amenazas y cómo podemos facilitar la vida en el shock. Pero sin duda también os conocéis por los tokens o por nuestras soluciones de gestión del riesgo o de prevención del fraude. El panorama de las amenazas actual es de sobra conocido por todos. Es muy fácil vulnerar un sistema. Se tardan solo minutos. En días se puede comprometer y se puede empezar a filtrar información. Pero la realidad y lo que demuestran las estadísticas es que seguimos tardando meses en ser capaces de remediar eso. Me gusta mucho esta parte de la presentación porque realmente esto es lo que define la estrategia de RSA. O sea, nuestro máximo objetivo con cualquier producto de esta línea o con cualquier solución o directamente nuestro objetivo primordial es conseguir que estos meses que se tardan en remediar las cosas se conviertan en minutos. Y probablemente ese es el mayor ahorro y la mayor ventaja. Otra manera en la que lo vemos. Pues todos obviamente seguimos buenas prácticas, aplicamos una defensa a profundidad, empezamos a meter firewalls, empezamos a meter antivirus, distintas soluciones, GPS, etcétera, etcétera. La realidad es que siguen sucediendo ataques. Hace 10 años ya empezábamos a hablar de SIEMs, de controles, etcétera, y los empezábamos a añadir. Pero en la realidad todos lo sabemos. Sigue sucediendo ataques. ¿Por qué? Pues porque los ataques son inevitables. Lo que tenemos es que estar preparados para los ataques y no asumir que podemos parar todo. De hecho, se ve muy fácil. Los logs, si nos vamos al mundo SIEM, nos ofrecen una visión muy limitada. Al final solo sabemos lo que nos dicen los dispositivos a los que estamos conectados. En RSA creemos seguramente que la visibilidad es clave para entender qué ha pasado. Si yo soy capaz de ver a nivel de red, ver a nivel de endpoint, todo lo que está pasando en mi entorno, soy capaz de decir por dónde han entrado, cómo han entrado, qué tipo de elemento, aunque sea dirigido, aunque sea desconocido, estoy viendo y cómo se ha movido dentro de mi red. Otros problemas habituales en los SOCs son los múltiples retos que tenemos. Desde el cambio continuo en el alcance y nuestra superficie de ataque a el problema de los pocos recursos de especialistas de seguridad que hay en el mercado o incluso la difícil relación que hay contra el negocio. Es decir, y negocio no como dinero, sino negocio como a mí como responsable de seguridad que puede afectarme directamente. Pues obviamente eso no solo requiere visibilidad, requiere además ser capaz de funcionar automáticamente cuando es necesario y tener capacidades de orquestación y remediación. De hecho, lo vemos en tres partes. Tenemos una parte de visibilidad, necesitamos una visión amplia de todo lo que está sucediendo, necesitamos indicios, necesitamos elementos que nos indiquen rápidamente por dónde empezar a mirar, no solo es hunting todo, necesitamos acción, necesitamos ser capaces de remediar, entender el alcance completo y poder parar o bloquear o hacer lo que haga falta. Si lo vemos más en profundidad, de hecho, lo que vamos a empezar a ver es cómo recogemos de cualquier elemento, sea la nube, sea on-premise, sea virtual y empezar a enriquecer esa información. Toda esa información que se enriquece y se recoge se va a pasar a analizar y por último se va a poder actuar sobre ella. Si nos fijamos más en la parte de indicios, al final lo que vamos a tener es varias maneras de actuar sobre la información para sacar el máximo provecho sobre ella. Por un lado, la clásica, es decir, capacidades de detección en tiempo real, en este caso, obviamente, cruzando datos sobre distintas tecnologías, recogiendo toda la información que hay dentro del tráfico de paquetes, recogiendo toda la información que hay a nivel de logs y recogiendo toda la información que hay a nivel de endpoint. De manera que podemos funcionar desde una manera más tradicional, basado en firmas, basado en reglas, sobre qué está pasando. Tendríamos una segunda parte. El uso de un web, un análisis de comportamiento de los usuarios e entidades. Analizamos toda esa información que tenemos de logs, de endpoint, de paquetes, pero en vez de buscar lo conocido, buscamos lo desconocido. Hacemos un modelo y hacemos un análisis y detectamos qué anomalías hay en nuestra línea base de sucesos y, por lo tanto, detectamos que es desconocido. Detectamos qué es malo o qué es diferente y sea conocido o desconocido realmente. Y tendremos un último sabor. ¿Por qué? Porque las amenazas avanzadas, su objetivo inherente es pasar inadvertidas. Entonces, hay situaciones en las que ser capaz de ver el 99% de los casos es suficiente. Pero todos sabemos que muchas veces ese 1% es crítico para que una empresa o una organización salga a las noticias o le afecte o directamente vaya a la quiebra. Nosotros esta parte la llamamos hunting. Significa utilizar las capacidades de visibilidad de la herramienta para movernos sobre lo que está pasando y, nuevamente, mediante esta técnica y, obviamente, el uso de profesionales, somos capaces de entender qué es lo que ha pasado. De hecho, lo podemos ver un poquito. Al final, se trata de jugar con todos los sabores. Es decir, si solo me dedico a buscar lo conocido, obviamente voy a tener problemas con lo desconocido. Si solo me dedico a hacer hueva, pues, obviamente, hay muchos elementos conocidos o hay muchos elementos de otro tipo que voy a sobrepasar porque, al final, lo que acabo es poniendo un umbral a partir del cual considero algo riesgo. Y si solo hago hunting, pues, obviamente, necesito más recursos de expertos en seguridad de la información. Lo que proponemos en RSA es una plataforma unificada. Nuestra plataforma es una plataforma distribuida que dispone de todas estas características. Dispone, por un lado, de una plataforma unificada con información de inteligencia, con capacidad de reacción, con un UI avanzado para flujos de todo el tráfico de información. Y, por otro lado, tenemos una serie de elementos. Por un lado, la recogida de logs, la recogida de tráfico de red y la recogida de endpoints. Sobre ello, nos apoyamos en hueva y, además, tenemos nuestra capacidad de orquestación. Todas las partes pueden funcionar de manera independiente. Con lo cual, nos adaptamos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Así, de esta manera, al final, lo que hacemos es orientarnos desde un punto de vista de contexto. Es decir, pues, si normalmente vamos a empezar por logs, sobre todo en Europa, porque, al final, el compliance es una parte muy crítica, ¿vale? Entonces, pues, los logs suelen empezar a ayudarnos a cubrir esa parte. Ah, vamos, pero, obviamente, lo que vemos con paquetes, pues, desde qué ha entrado, por dónde ha entrado, cómo ha sucedido eso, lo que vemos con flows, por ejemplo, esos movimientos laterales o lo que vemos en endpoint. Es decir, un proceso se crea, se destruye a sí mismo y empieza a mutar a otra información. Toda esa información junta es la que nos va a dar la máxima visibilidad. Pero, obviamente, las distintas organizaciones van a indicar qué tipo de nivel de visibilidad puede llegar. A mí me gusta ver, sobre todo, el tema de visibilidad en hunting de una manera muy sencilla. Suelo enseñar este caso de uso. No voy a enrollar sobre cómo es la solución o cómo es la plataforma. Sí que vamos a ver, pues, la vista de hunting en la que veis que estamos marcando una serie de categorías, una serie de metadatos. Estamos pulsando sobre un metadato que es phishing, es decir, una alerta de phishing y vemos que hay siete ocurrencias de esa alerta de phishing. Empiezo a investigar esa alerta de phishing y, normalmente, yo, pues, ahí directamente pulso sobre ella. En el momento en que pulso sobre ella, el sistema va a empezar a mostrarme no los logs solamente de phishing, que me los ha podido dar cualquier dispositivo o me ha podido alertar sobre ello cualquier dispositivo. Tengo el tráfico y los paquetes directamente de ese dispositivo. Voy a poder navegar sobre ello y voy a poder manejar esa información. De hecho, en este caso son tráficos de correo que estoy recibiendo, o sea, que estoy viendo directamente todo el protocolo y toda la información asociada a ello. Puedo entender exactamente qué es lo que ha pasado, pero es más, simplemente pulsando un botón puedo ver directamente ese correo. No puedo ver el correo, sino ver por qué ha saltado a la puerta. Es decir, por qué me apuntaba a Facebook, creo recordar, pero realmente nos mandaba una IP maliciosa. Y puedo ir directamente a la plataforma y pivotar directamente a esa IP, porque realmente no tiene ningún misterio que haya un phishing. El misterio realmente es ver quién de mis usuarios ha pulsado sobre ese elemento. Normalmente para poder ver eso tengo que andar pidiendo correos electrónicos a los usuarios, tengo que andar pidiendo información a la gente de sistemas, supone tiempo. Yo aquí en cinco minutos he visto que si antes tenía siete conexiones, tres de ellos han pulsado directamente sobre ello. Es realmente fácil y rápido ver para un analista de seguridad sin tener que tener interacciones con terceros el saber cómo ha sucedido ese caso. Obviamente el caso de phishing es muy tonto, pero pensad que realmente si haya información encubierta dentro de un DNS, tráfico de APTs maliciosos, información en red social, todo ello lo vamos a poder ver y analizar, poder explotarlo para ser lo más rápidos posibles y optimizar en ello. dentro de si hablamos del web pues obviamente va a ser mucho más sencillo. El web al final nos va a indicar fíjate en este usuario o fíjate en esta entidad que es el que está haciendo cosas raras porque ha abierto ha creado 40 cuentas, ha cambiado 10 claves y él no suele hacer ese tipo de cosas o está accediendo en horas sospechosas o todo ello junto porque al final lo que hacemos es un diferencial de todo lo que está pasando. Y si hablamos de endpoint lo mismo al final el endpoint nos va a decir oye es muy interesante saber que estás corriendo un Mimicats o un Malware directamente en una máquina pero a mí lo que realmente me interesa no es que puedas ejecutar algo en PowerShell lo que me interesa es saber qué usuarios que nunca han ejecutado ese tipo de cosas lo están ejecutando. Entonces ahí es cuando el análisis de comportamiento empieza a marcar la diferencia y nos va a permitir como siempre tener visibilidad absoluta de lo que está pasando. Muchas veces lo hacemos como antes desde la red hacia abajo para entender completamente todo lo que ha pasado y otras veces lo hacemos desde el endpoint hacia arriba para entender desde el nivel de proceso hacia arriba todo lo que ha pasado. Al final el objetivo es tener la más visibilidad de todo lo que está pasando en nuestros sistemas. Si hablamos de análisis de comportamiento nuestra solución de comportamiento es una solución no supervisada. El objetivo es que tenga la menor cantidad de falsos positivos y que dé alertas de alta calidad sin requerir tener varios analistas de data science trabajando en nuestra organización para poder sacar alertas. Muy rápidamente cómo funciona. Al final se recoge la información se adquieren los datos. Esos datos se van a enriquecer con información en tiempo real en tiempo de captura no hace falta procesos extra. Esa información se van a aplicar modelos. Vamos a buscar qué anomalías suceden. Esas anomalías las vamos a dar un rating de puntuación. Vamos a ir puntuando es decir nuestro objetivo no es cada cosa rara alertar sobre ella nuestro objetivo es agregando esas distintas anomalías y detectando cuando sucede algo raro con un usuario o una entidad. Y por último con esa información vamos a poder correlar esas alertas y dar información sobre ellas. Y al final el sistema obviamente se retroalimenta y aprende continuamente sin necesidad de intervención de ninguna persona. Un elemento diferencial al final de nuestras soluciones es tener esa visibilidad en todas las capas no solo en logs no solo en paquetes no solo en points sino en todos los sistemas. Así tenemos la parte visible en log y desde el punto de vista de comportamiento vamos a analizar todo por supuesto vamos a tener en point y vamos a tener paquetes de manera que con RSA podemos cubrir todos los posibles sabores que suponen digamos el arsenal de herramientas que están a disposición del SOC de manera que nuestras analistas pueden funcionar de una manera muy óptima y sencilla. Al final el objetivo es que esa investigación de incidentes sea lo más eficiente y rápido posible. nuestro objetivo no es el habitual de decir oye esto va a ir todo solo va a mucha parte solo pero al final nuestro objetivo es que los seres humanos los analistas se dediquen a lo que da valor sobre ellos y las tareas repetitivas y automatizadas no tengan que perder el tiempo con ello. Entonces al final uniendo todos los puntos y todos los elementos pues conseguimos una solución global para nuestro SOC. hablando de automatización pues tendríamos la otra parte orquestación aquí nuestro objetivo es el que estábamos diciendo es decir que nuestros usuarios al final por ejemplo si normalmente cuando analizan el malware buscan hashes buscan elementos conocidos información de inteligencia todas esas tareas las haga el sistema automáticamente y se pueden centrar en donde van valor realmente. y más o menos hasta aquí es todo lo que hemos venido a contar al final la idea es proteger con el mundo digital pues por un lado con soluciones como RCA NetWitness o por otro lado con soluciones como Archer para la gestión digital de riesgo. Y yo creo que hasta aquí estamos listos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien? Muchas gracias. Un aplauso por favor para Pablo.